¿Tengo ese gol? Eh, miren acá, están todos re poqueados, bro Sacá, mira Voy a iniciar, voy a iniciar, voy a iniciar, voy a iniciar Dale, huevo Voy a iniciar, voy a iniciar, voy a iniciar ¿Voy a iniciar yo? ¡Voy a iniciar yo! Iniciando la gara en 2015 Vanilla Insecteo, Insecteo, Insecteo What? ¿A dónde? Oh, shit Che, viste cuando te matan la gara en que la pantalla se te va al carajo Me cague todo, brud, solté toda la mierda Pensé que el monitor se me estaba... Wow, el Sony hay selfie, selfie le adelante Vos podés RIP Selfie no你 tienes eso tienes eso elfi tienes eso mmmmm no hay un sim me duele